¿Cómo están amigos de Periódico Central y de Página Negra? Me voy a quitar tantito el cubrebocas para que me escuchen porque estamos en el recorrido de la tienda IKEA Puebla prácticamente está abriendo solamente para algunos medios de comunicación y pues para aquellos que tengan curiosidad de cómo se va a ver la tienda y cómo está la tienda que a partir de hoy para algunos clientes en específico se va a abrir y hoy estamos pues entrando para un recorrido con los medios de comunicación en estos momentos se está pues haciendo este recorrido para que ustedes puedan ver varios de los productos que pueden encontrar de esta tienda que es pues de inspiración prácticamente sueca, escandinava, noruega, alemana y originaria pues obviamente de Suecia y que pues prácticamente pueden encontrar muchos de los productos insignia algunos productos por cierto de calidad que van a tener hasta 10 años de garantía increíble y pues está bastante interesante estamos justo en el recorrido guiado para medios de comunicación para todos ustedes amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas vamos a alcanzar a los hosts que pues son los gerentes de esta tienda para que escuchen un poquito de todo lo que se puede ver acá que no es tan común en México tenemos camas con almacenamiento y donde también queremos mostrar que tipo de almacenamiento se puede poner o sea, es una cama la función pero hay mucho más beneficio que no hay y así va a ser en casi todos nuestros productos hasta los productos de marketing, accesorios van a ver que por veces el producto tiene dos funciones aquí pueden ver prácticamente como hay almacenamiento en todas las cosas y todo lo puedes conseguir aquí los precios pues hay de todo la verdad hay de todo desde muebles hay mesas desde 300 pesos pero también pues hay productos de más lujo por ejemplo estos muebles un poquito más finos lo también que está muy muy interesante muy padre es que tú puedes venir y solicitar por las medidas de tu cocina tu lugar, en específico el ambiente que tú quieres generar pues tú das las medidas específicas y ellos te generan todo para tu casa hay varios lugares o homes que acá ponen pues para que tú conozcas cómo puede verse por ejemplo vamos a meternos a uno de estos está cómoda, sí, está súper cómoda esta cama ya la probamos y pues sí es muy parecida a la tienda que nosotros conocíamos antes como The Idea que estaba acá en Puebla una filial mexicana que intentó adelantarse al mercado de Ikea pero pues la verdad es que no pudo y pues la verdad es que esta es otra cosa el diseño es impresionante la calidad de los muebles prácticamente muy accesibles la mayoría de ellos y pues pueden ustedes ya venir a buscar esta tienda a partir del próximo 11 de agosto hoy habrá un recorrido para algunos clientes que se estaban registrando vamos a escuchar un poquito más vamos a ver una familia muy importante en Ikea que se llama Pax que es igual a cocinas o sea se puede planear del tamaño que quiere el interior que necesita es súper modular lo podemos crear de la manera que el cliente necesita aquí tenemos la instalación y aquí es un poco un ejemplo de lo que se puede hacer y aquí tenemos la tercera y última home la casa más pequeña de 25 metros cuadrados donde aquí igual con 25 metros cuadrados mostramos que sí podemos tener una parte externa podemos tener la cocina, la bedroom, un living room de forma funcional y de calidad con descenso ok entonces aquí si quieren ver vamos a ver cómo está no voy a tropezar con todo porque me estoy cayendo con todo fíjense que las soluciones de diseño para estos espacios muy pequeños sobre todo estaban diciendo que eran menos de 40 metros cuadrados pues están muy interesantes este tema por ejemplo de poner cristales para hacer más amplios los espacios espejos vean nada más como pueden almacenar todo dentro de la cocina uno que es todo desordenado bien que nos sirven estas cosas el baño ahí estoy yo me voy a cruzar acá compañero también proponen incluso ideas de exteriores estas mesitas que están muy coquetas muy monas la tirada es generar estos ambientes y pues finalmente es el asunto sobre todo de almacenaje y de diseño hacer con poco mucho vean nada más esta habitación esta coqueta les decíamos que pues esta tienda abre a partir del próximo 11 de de este mes de agosto estamos metiéndonos acá al área de almacenamiento y de closets para que también ustedes puedan revisar cómo es que se va pues generando solicitando pues incluso los entrepaños el tamaño el color el tipo de acabado todo vamos al área de planeación que es donde tú puedes empezar a armar todo lo que vas a pedir como en tu cocina en tus espacios de almacenaje closets y demás entonces aquí pueden ver es un área más técnica con menos inspiración y básicamente aquí es justo para planear la cocina y los packs tienen todos los tipos de puertas de wardrobes que tenemos en IKEA todas las puertas de cocinas que tenemos en IKEA México las piedras con colores el cliente lo puede tocar lo puede ver hasta cuando compra una cocina o hasta cuando planea una cocina el cliente va a llevar siempre una muestra de la piedra para decidir sabemos por ejemplo que una cocina no es como un sofá que voy a comprar hoy y ya es algo que tiene que pensar planear entonces si le damos todas las herramientas para que lo puedan pensar también tenemos servicios que van a acompañar que es por ejemplo servicios de financiamiento que tenemos aquí en IKEA para ayudar también nuestros clientes a comprar lo que necesitan sin ser demasiado duro a nivel financiamiento ¿ok? no hay mínimo porque como es modular pueden tener una cocina depende mucho del tamaño que quieran pero va de no sé cuál es la más barata ¿el BTI es? una cocina de aproximadamente 2.8 metros casi 3 con nuestra puerta más barata puede costar 22 mil pesos pero esto puede variar dependiendo si los gabinetes son de cajones si tienen rieles interiores cajón interior oculto todo eso va dependiendo justo como les menciona David son modulables y también el precio varía dependiendo la puerta que ustedes puedan escoger no solo puede ser un tipo de puerta pueden ser pueden combinar también el tipo de barra puede aumentar o disminuir entonces puede ser tan barata o tan exótica como ustedes quieran no prácticamente eso están comentando que todos los pues todos los enseres las cosas que puedes comprar a casa están dependiendo de tu presupuesto está bastante interesante el concepto está muy a la medida de tu casa de las cosas que tú quieras puedes elegir el tipo de manija tiene 25 años de garantía aparte eso también en las cocinas es bastante importante que no se te esté cayendo todo miren vamos a ver por acá un poquito más por lo menos les puedo decir que está como un poquito más interesante que Home Depot y estas otras tiendas y pues obviamente el área de diseño es padrísimo todo está muy interesante vamos a continuar la transmisión para la gente que está interesada pues esta tienda se encuentra en la zona de Vía San Ángel en la plaza Vía San Ángel en específico ahí en la planta alta ya se acondicionó un acceso distinto estamos hablando de que pues prácticamente hicieron una extensión en la planta para que ocupieran todas estas áreas de donde tú pudieras conocer estos estos espacios o homes como te plantean miren qué bonito aquí para que se sienta más más cómoda en la íntima intimidad de su hogar miren nada más si tienes el trabajo ahí en casa vean esto está padrísimo para la hora de la oficina uno que es la niña de los plumones y que es súper este súper organizado con los temas de la oficina vean qué padre está este jueguito de pues que podría decirse aquí son recipientes no y todos son de textiles naturales hay que decir algo que comentaban todos los pues los precios vienen en los nombres también escandinavos suecos o pues dependiendo de la procedencia pues en específico y estaban contando que los nombres vienen bilingües también para que la gente conozca un poquito más de de Ikea y de los orígenes no escandinavos de esta de esta tienda ay ya me les perdí a los del recorrido vamos a ver si siguen por acá ay ya se me movieron ya los perdí disculpe para dónde iba el recorrido por allá ya los perdí vamos a alcanzarlos porque me metí en otra área ahí les vamos ah ya ya los alcancé wow algo algo interesante que está haciendo Ikea es generar ambientes que tienen que ver con la cultura mexicana vamos a escuchar aquí en Puebla con nuestros productos una cocina nuestra nuestros productos de 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 comedor y nuestros accesorios tenemos que el pueblano se siente en casa ok que lo ven y que dice ah es lo que necesito con las funciones que necesito que tenemos beneficios ok está padrísimo están haciendo aquí un setting de lo que podría ser un bistro un cafecito con todas las cosas que tú puedes encontrar aquí en Ikea vean nada más esta incluso hasta utilizan no pues los el tipo de talavera no los mosaicos casi casi como si estuvieras tú en el socalo pues vean que bonito ah bueno para qué miren nos pusieron la la pirámide de Cholula la iglesia de los remedios muy mono vamos a seguir en el recorrido guiado opciones incluso para tu vecina que tal bastante bastante padre muy interesante ay esta si ya está bien chida para que no anden con que si ya gamer esta si está padre por aquello por aquello de que uno ya no cabe en el escritorio pues ya te ajustas ay perdón es una área mágica de los años no entonces aquí también va a encontrar inspiración ahí está Lupe se siente en un área de niño donde puede jugar donde puede ver productos que le interesen con los papás ok entonces aquí van a encontrar inspiración aquí van los muebles y más adelante van a ver veces y un área más pequeños ok importante saber que todos nuestros productos aquí de niños son chico o sea hacemos varios y varios y varios test para saber que si están previos si el niño lo pone en la boca no va a hacer que los pecantos de las camas no sean peligrosos o sea todo está cesado ok miren que bonito también aquí para los peques está muy coqueto ¿no? y como están explicando todos los espacios y todas las cosas y los objetos todo es a prueba de niños y lo están probando una y otra y otra vez para que sean de cierta durabilidad para los pequeñitos de la casa miren también este este cuartito como para un chamacón o chamacona que les gusta de unos hasta no sé unos 10 años 12 años de edad ¿no? bastante bien los conceptos super cómodos ay yo quiero esa poza panda está padrísimo miren por si pues el espacio es poco y los niños son muchos miren ya acá hay área de juegos cama almacenaje closets para las crayolas los calzones todo pues y acá está la famosísima Lupe ah miren también tienen réplicas de juguete también también tienen réplicas de juguete la famosísima como pueden checar pues hay unos precios bastante buenos o sea los plumones los colores los todos los objetos estaba viendo un set de piezas básico de herramientas de 200 pesitos bastante bueno para uno que luego le hacen falta las pilas le hace falta algo un set de piezas de juguete de juguete ¿Cuánto cuesta? Ahí está El oso 99 pesitos, vean nomás La Lupe 2.99 Que anda muy de moda Muy viral Es que estaban preguntando, es que es una tienda de lujo Pero pues no Hay de todo, hay de todos los precios Yo si quiero uno Me prestan ¿Podemos parar aquí un poquito para ver si tienen Algunas dudas, preguntas? Una pregunta porque había En el comunicado Parte de los primeros comunicados señalaban Que a México directamente no iba a llegar La línea premium Porque hay una aún más cara ¿Es cierto esto? ¿O a qué se referían con esta línea premium? ¿Eso no existe acá? Déjame preguntar Ah, ok ¿Andrea? ¿No? Ok, todo es idéntico Esto es lo mismo que encuentras en En otro país En Estados Unidos Ok, yo, yo Gracias Aquí estamos en un área de transición Ok Es aquí es importante Pueden ver aquí que hay un mensaje Que explica que tenemos El restaurante Que va a ser más visible en el futuro Cuando vamos a remover esta pared Que todavía no Pero es para explicar Que el camino para el restaurante Es para allá Ok Que lo van a ver más tarde Aquí hay un área de transición Donde ahí explicamos Con nuestros productos al cliente Que ya están entrando en una área De accesorio Ok Ya no es tan inspiracional Es una área Es una área donde sí El cliente ahí Sí puede sacar su producto Y lo llevar ¿Ok? Vamos Todo está Todo está Concentrado Esto Este open door Lo que llamamos aquí Es una área donde Son productos Súper accesibles La idea es que Todos los productos Que están acá Todos estos productos Son súper económicos En menos de 50 pesos Para que se aseguren Que se hagas con algo Mira está La lavanda Pues Plantitas Para la limpieza Del baño 50 pesitos Todo esto Para la limpieza De los cristales Este Estas macetas Que están también Están bastante monas ¿No? 50 pesitos Imagínense ¿No? Sí Funciona Vamos a ver Qué más hay De 50 pesitos En Ikea Un Una cosita Como para limón Exprimidor Juego de pinzas Pinzas para las bolsas Todo esto Está en 50 pesos Juego de platos Y acá también Hay un mercadito De comida sueca ¿Qué tal? Chocolate Dulces Helados Y Para allá Va a estar El Restaurante En próximos días Ya Que se abra Todo esto Mermeladas Miren Té Órale Los precios Están Están Decentes O sea Por ahí estaba leyendo Que esta es una tienda racista Que porque el lujo Y que bla 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 No La mente es que hay Precios de todo Les digo En esta área En específico Todo de 50 pesitos Desde tapetes Eh Productos para la limpieza Esto que pues Para tu Para toda la limpieza Esta de Atomizadores No Obviamente también Unas plantitas Lavanda Que siempre huele muy rico Vamos a seguir el recorrido ¿Tú me gustó? ¿Tú me gustó? ¿Se puede? Anda Y De Día ¿Tú me gustó? Vale Este tipo de millas Esto va Para mostrar un poco Las soluciones Que tenemos Con el stock abajo Y dar un poco De Inspiración De Forma diferente Para que el cliente También pueda sacar De Igual De misma manera Los productos De Markets Intentamos Siempre Seguir Los Cifros Democratic Design ¿Ok? Forma Sustenabilidad Pueden ver allá Por el Bambú Como le tenía explicado Todas nuestras Franchas Para cortar Son hechas De Bambú ¿Ok? El Plástico Que utilizamos También Es de utilizar Ya Muchos productos Hasta los más pequeños Intentamos Pensar En Nuestro De Nuestra Comunidad ¿Ok? Beneficios De Necesidad ¿Ok? Vamos a Seguir En el recorrido Estos Bueno La mayoría De los textiles Nos estaban Contando Que son Productos Totalmente Sustentables Estos También Son Son Toallitas Para Cocina Ya saben Todo Lo que Tienen De Bambú Acreditamos En la calidad De 25 años Es Mucho Tiempo Para Un aceptar Y sabemos Quien Se va Aguentando Porque Es De Calidad ¿Ok? Entonces Aquí van A encontrar Beneficios Calidad Y Todos Los Mensajes Que Queremos Pasar ¿Va? Podemos ¿Va? 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 La señora De los Toppers Uno Que Ni siquiera No le Encantan Los Toppers Se anda Peleando Por Los Toppers En La Oficina Miren Muy Monos De Buen Precio El Recipiente 99 Pesitos De Cristal De Todo Tipo De Material Tres Piezas Por 59 Pesitos Oye Está Re Bien Y Uno Que Ni es Señora De Los Toppers Miren Que Vean Ni Que Nada Miren Si yo Fuera Vean Estaría Preocupado Miren Nomás También Hay Bastantes Buenos Precios Miren El Plato Hondo De 20 Pesitos Hay De Todos Los Precios Y De Todo Tipo De Tamaños Vean Que Bonito Y Mucho Más Barato Por ejemplo Que Sara Home Y Esas Cosas Fercita Pantoja La Tienda Está Por Abrir El Próximo 11 De Agosto Envía San San Ángel Puebla En La Zona De Angelópolis En La Planta Alta Bueno Va a haber Un Nuevo Acceso Que Ya Está Por Inaugurarse En Vía San Ángel Justo En La Zona De Angelópolis Plaza Mazarica A un Costado Si no Lo Ubicas Donde Está Este Vips Arribita Está Todo Ikea Ahí Ahí Es Donde Se Encuentra Esta Tienda Para Los Que Están Preguntando En La Transmisión En Vivo Y Estará Abierta A partir Del Próximo 11 De Agosto Para Toda La Gente Que Quiera Visitarla Estos Días Están Haciendo Recorridos Hoy Para Medios De Comunicación Más En La Tarde Va a Ser Para Algunos Clientes VIP Y Que Están Registrados En Programas De Familia Ya Algunas Cajas Están Abiertas Nosotros Obviamente Nos vamos A llevar Nuestra Lupe Porque Los Peluches Están Bien Monos Y Baratos Hay Unos Peluches De 100 Pesitos 50 Pesitos Todo Muy Mono Está Impresionante La Aresa De 50 Pesos Todo Lo Que Encuentras De 50 Pesos Porque Aparte Son Cosas De Calidad Acá Todo El Tema De Las Persianas A mi Me Hacen Falta Unas En Mi Casa Los Cojines Los Tipos De Textiles Variados Vamos A Escuchar Un Poquito Más Para Para Picar Pesos Vamos A ver Acá Miren Una Colchita Desde 700 800 Pesos Sábanas Juegos De Sábanas Pues La gente Es que Para Todos De Todos Los Precios Accesibles Para Todos Y Pues Vamos A seguir Con El Recorrido Guiado Estamos Entrando En Otra Área Es Baños Para Que Sea Más Fácil Entender Dónde Está Igual Aquí Es Baños Pero No Los Muebles Los Muebles Ya Los Vimos Ahora Son Los Textiles Ok Pues Miren Si Hay de Todos Los Precios Está Como les Decía Está Interesante Esto Que Utilizan Pues Los Los Precios En Los Dos Idiomas ¿No? Estamos De Los De Armacenamiento Conectado Con Los Muebles Por Ejemplo La Cama Que Vimos Tenemos Un Sofá También Que Se Levanta Utilizamos Este Accesorios Para Hacer El Storage Ok Tenemos Tenemos Varios Tipos De Cajas Hechos De Plástico Sustentable Tenemos De Madera De Tela Tenemos De Varios Tipos De Materiales Y De Varios Tipos De Carvales ¿Qué? Procesos Tienen Funcionales Por Ejemplo Este Si no Sabe Tiene Otro Tamaño El Es Muy Grande Pero Si Es Es Esto Es Que Ahí No Hay Progresión ¿Va? Se ve Cómodo Una Cosa Así Por Ejemplo Es Un Portal Llave ¿No? Parece Pero Nuestros Productos Como Funciones Igual Aquí Puede Poner Su Terezo ¿Ok? O Un Tablet Por Así Pero Es Para Explicar Que Parece Que No Pero Hay Cosas Que Hay Una Función Por Detrás Del Producto Y En 20 Pesitos Un Llavero Y Holder También De Celular Ya Ya Cansé Está Enorme La Ciudad Vamos A ver La Iluminación Saber Es Que Nosotros Ahora Por La Parte De Sustenabilidad Solo Trabajamos Con Llenz ¿Ok? Las Pilas Las Baterías Igual Son Las Recargables ¿Ok? Ya Estamos Sacando Todo Lo Que No Es Sustentable Para Nosotros Y Para El Mundo ¿Ok? Entonces Aquí Es Un Ejemplo Donde Van A Encontrar Muchos Productos Sustentables ¿Ok? Podemos Avanzar Ay Que Bonito Ay Que Bonito Esta Lampara De De Lapiz ¿De qué Es Eso Básicamente Este es el Área De Iluminación Vamos A ver ¿Vale? A un Precio Muy Bajo ¿Ok? De Dos Colores Ya Intentamos Traje El Diseño A la Funcionalidad Y Al Pre Bajo Hola 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 Bien Buenos Bien Les voy a mostrar También Un Producto Muy Iconico En Ikea En Iluminación Que Ganó Varios Premios De Tien Y Tien Por E Existen Varios Colores Si Puede Ser Así Aquí No Se Ve Porque Es Un Ambiente Muy Abierto Con Mucha Luz Pero Si Lo Tienen En Casa El Producto Si Se Queda Así Hay Una Luz Más Cosi ¿No? Cuando Quieren Estar Más Romántico Intima Intima Es Así Si Quieren Más Luz Se Puede Abrir Wow Muy Padre Podré Podré Volver A Fer No Creo Que Podré Y Cerrarlo Es También Súper fácil Gracias ¿Te ves? Muy coqueta La lámpara Super ¿Ah? Muchas Gracias ¿Cuántos? ¿Cuántos? 1.499 Morlacos La verdad Es que El diseño Está Bastante Bien Funcional Y No Es Cara Y Vean Ahí Está La Versión Metal ¿Eh? ¿Qué Tal? No Hay Unas Cosas Hermosas Dinero Nos Va A Hacer Falta Miren También Para La Zona De Los Portarretratos Espejos Como ven Pues Están Afinando Los Últimos Detalles Para Ya La Apertura De Esta Tienda A Partir El Próximo 11 De Agosto Acá En Plaza Vía San Ángel En Angelópolis Y Que Puebla Donde Aquí Ya Por El Olor Se Van A Ver Que Es Una Área Diferente Porque Tenemos Nuestras Velas Muy Populares De Niquea Huele Muy Rico Y También Tenemos Nuestras Plantas Naturales Y No Naturales ¿Ok? Las Las Plantas No Son Suecas Esas Son De Atlistas No No Vamos A ver El Área De Plantas Para Decoración Del Lugar También Pues Todas Son Naturales Bueno También Hay de Plástico Artificiales Hayas Hayas De Plantas Naturales Que También Sabemos Que Los Mexicanos Les Gustan Mucho La Parte De Plantas De Árboles Tenemos Aquí Un Área Muy Grande Solo Para Eso ¿Ok? Con Accesorios Vasos Regaderas Las Orquídeas La Lavanda 29 Pesitos Hierbas De Olor Todo Muy Muy Coqueto Ay Esta 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 Padrísima Un Producto Que Es Super Super Iconico En Ikea Muy Simple Parece Que No Pero Igual Hay Este Producto Tiene Varas Funciones La Primera Si Dar La Agua Pero Por Ejemplo Vemos Aquí Un Noyo Que Es Para Que No Transborde Por Acá Son También Estacables Así Se Dice Apilables Apilables Es Un Producto Muy Fácil Para El Más Anunos El Desenio También Es Es Un Producto Muy Popular En Ikea Ok Oye De Plantas Algún Invernadero ¿Qué Invernadero Siempre Para De Las Plantas ¿Qué Invernaderas Siembran Naturales ¿De Dónde Vienen Las De Cerca De Ciudad De México Le Puedo Decir Exactamente Dónde Pero Son De Aquí Todas De Aquí Las Naturales Pues Miren Harta Macetita Uno Que Señora De Las Plantas Todo Esto Nos Interesa Y Hay De Todos Los Precios Porque De Repente Tu Vas No Sea Home Depot De Otras Zonas Y Están Más Caras Porque Le Meten Diseño Pero Acá El Diseño Pues No Está Pregado Con El Precio Uy Quiero Ser Del Arco Iris Miren Nomás Que Bonito Este Vine Echar Ojo Pues Esta Es La Última Área Que Están Tiene Tiene La Etiqueta Que Va A Decir 1 0 0 Y Y Cliente Viene Aquí Saca Su Caja Con Los Trolles Que Tenemos Justo En Frente Y Lo Puede Llevar Y Comprar Ok Es Muy Fácil Allá Puedes Tomar La Etiqueta Para Fácil No Tomar La Etiqueta Sacar La Fácil Toman La Etiqueta El Próximo Cliente Ya No Sabe Pensé Que Había Varias Pero No Es Solo Una Entonces La Estaban Platicándonos Que Este Es Uno De Los Sillones Más Emblemáticos De Ikea El Pong Y Que Tiene Varios Varios Años De Garantía 25 Otro También Es También Uno De Los Elementos Básicos Del Pues Del Diseño De Ikea Que Si Lo Han Visto En Otro Lado Pues Se Lo Robaron De Acá Algo Muy Padre Que Vieron Por Allá Por Las Son Los Mueblecitos De Juguete Y Pues Ya Es El Área De Cajas Mueblecitos está la zona de oportunidades por si encuentran algún algún mueble pero con algún detallito, se lo siguen vendiendo, utilizable totalmente hasta acá pues ya llegó el recorrido amigos del periódico central de Página Negra de Revista de Revista de Raya muchas gracias por conectarse con nosotros con esto pues nos despedimos, vamos a estar todavía un ratito por acá por IKEA el recorrido todavía va a estar para medios de comunicación, les agradecemos a los que estuvieron conectados y en vivo y pues sigan por más información, la tienda se abre a partir del próximo pues del próximo 11 de agosto, si mal no recuerdo 11 de agosto ya tenemos la apertura de IKEA Puebla y acá está en Vía San Ángel, en Angelópolis en este en esta esta zona, está enorme la tienda así que vénganse con unos zapatos cómodos cuando vengan a la apertura vénganse con la cartera porque hay precios de todo hay de todas las cosas yo soy Edmundo Velázquez, muchas gracias a los amigos de periódico central de Página Negra y de Revista Rayas por seguir esta esta transmisión y pues esto fue IKEA IKEA Puebla gracias